Voces de Biblioteca, programa premiado y promocionado por LIJ, Literatura Infantil y Juvenil, la hormiguita viajera de la Biblioteca Popular Madre Teresa de Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Aupicia Voces de Biblioteca, UEPC, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación General Roca, sede en Wincarnancó. SER, Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Wincarnancó, desde 1936, todos los días, todos los momentos. Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, que te invita a conocer todo lo que tiene para vos. Comercios, préstamos, capacitación, turismo, te invitamos a que juntos construyamos el futuro que queremos. Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, que te invita a conocer todo lo que tiene para vos. Las ganas que quedan se marchan con vos, se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablar es lo que se me va mejor. Buenas tardes, estamos con Voces de Biblioteca nuevamente, que estamos cumpliendo 100 años la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Wincarnancó. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Nora, muy buenas tardes para vos, toda la audiencia y nuestro invitado. Sí. ¿Cómo va? ¿Viste cómo se suman las voces de la Biblia? Así es, se multiplican, como decís vos. Sí. Bueno, estamos contentos, ¿no? Sí, sí, no es para menos. No es para menos, ganamos un lindo premio. Correcto. ¿Inesperado? Inesperado, sí, porque teníamos el reconocimiento. El reconocimiento, bueno, y salimos ganadores del premio. Lo voy a leer porque es como que todavía no me hago la idea. Es el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, La Hormiguita Viajera, edición 2019. El premio cumple 10 años y es otorgado a la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento por el programa de radio Voces de la Biblioteca. Idea y producción de la Biblioteca Popular Sarmiento de Huincarrenancó, provincia de Córdoba, donde se habla y se comparte el maravilloso mundo de las lecturas, de los libros y de la literatura infantil y juvenil en un espacio radial. Bueno. Así que, bueno, estamos contentos. Muy contentos. Muy contentos. Es una idea que nace en una biblioteca de La Matanza, en Virrey del Pino, precisamente, dentro del Partido de La Matanza. Y crea este premio a todos aquellos que difunden la literatura infantil y juvenil en distintos medios, ¿no? Ya sea periodístico, editoriales y, bueno, en este caso, en radios, como nos tocó a nosotros. Y, bueno, iremos a recibir el premio el 30 de noviembre. Está Vicente López dentro de una librería. Así que, bueno, ya veremos quién va a representarlo. Pero agradecemos mucho, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos ha felicitado. Así es, así es a toda la gente que sigue el programa. Sí. O sea, a través de la radio o, como veía en algunos comentarios, a través de YouTube también se sigue mucho. Sí. Agradecemos mucho a la gente que nos apoya, a la gente, a los auspiciantes también que confiaron en el programa y a la FM que nos dio el espacio. Correcto, FM Digital. FM Digital. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Luis María Martínez, que nos conocemos ya hace muchos años. Sí, contador, contador de cuentos y, además, cantor. Sí. Eso. Ahí te gusta más. Es mejor eso. Hoy es mejor eso. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí preparándonos para el día 23, que nos toca. Sí. Nos toca después de 10 años nuevamente. Después de 10 años, sí. Sí, y como consigna traigo eso yo, que lo que logró la biblioteca con nosotros no lo hemos logrado ni nosotros. Viste lo que logra. Claro, porque nosotros estábamos inactivos desde el 2011. Sí. Y, bueno, las conversaciones que hemos tenido el año pasado y, bueno, empezamos a trabajar y aquí estamos para el 23 de octubre con muchas ganas. Estamos haciendo referencias de cuando cumplimos la biblioteca, 90 años, estuvo el coro. No, estuvo el tiempo de irnos, el cuarteto. El cuarteto, tiempo de irnos. Gracias. Sí, ya, tanto Mateo también me dijo, es un grupo coral, es un cuarteto. Está bien, está bien. La misma cantidad de personas van a estar para cumplir los 100 años juntos para festejar. Estamos, las dos chicas, Ana y Florencia, Leandro y yo. Sí. Ahí estamos, preparándonos. Están preparados para festejar los 100 años de la Biblio, que ya los ha comenzado a festejar de distintas maneras, plantando árboles y teniendo grupos de narración. Va a estar Sol Rebeyes el día viernes para dar un taller para los narradores y un teatro para los chicos. Y después, la semana que viene, tengo todo anotado porque son un montón de actividades. El martes 8 de octubre, a las 18 horas, en la biblioteca, está el Club del Cuento, que se llama Las Mil y Una Noche, con Graciela Álvarez y Adriana Curis, y que van a leer un cuento de Ángeles Mastretta, una escritora mexicana. Excelente escritora. Sí, claro. Bueno, todo lo que se hace en la Biblio es gratuito. O sea, que puede ir todo el que quiere. Y una cosa también queremos destacar, que no hacemos invitaciones personales. Porque vos decís, Luis, ¿qué nos pasó? Que al releer las actas, que están todas en los libros de actas de todas las reuniones, pensemos que cumple el año 1919, que es fundada. Bueno, hemos tenido la colaboración de personas dentro del equipo de la Biblio, como Sara Vicio, y fuera del equipo, como Mariel Galo. Aparte, gente como Porota Barra, que había hecho una historia de la Biblio. Pero uno lee las actas y ve la cantidad de gente que trabajó en la Biblio. Entonces es imposible invitarlos a todos. Porque generalmente cuando personalizás te olvidás de alguno. Seguramente que sí. No obstante ello, el trabajo de la biblioteca de toda la vida es una institución muy potente en Winker & Go. Yo creo que de mayor potencia. O sea, tienen realmente un trabajo excelente y una difusión de lo que hacen que está muy bien. Está muy bien. Sí, y las redes sociales nos han ayudado mucho en ese sentido, porque nos han ayudado a difundir toda la tarea que se hace dentro de la Biblio. Seguramente que sí. Personalmente lo digo, o sea, todo este tiempo que nosotros nos preparamos para el día 23, a mí, en la cabeza mía, está dando vuelta la cantidad de gente, la cantidad de personas que han pasado por la biblioteca, por diferentes motivos. Sí. Es mucha. Mucha, mucha gente. Entonces, bueno, a uno lo pone bien porque dice, yo me digo a mí mismo, o sea, estamos ocupando un lugar que es muy importante para nosotros, fundamentalmente, y creo que, bueno, para la biblioteca, obviamente, si nos han invitado, obviamente creo que también es así. Y para Winker, o sea, para Winker la biblioteca es una institución muy, muy importante. Hace la identidad del pueblo. Sí, 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 claro. Es donde se amasan las letras y los libros, ¿no? Por supuesto que sí, y es muy bueno, es muy bueno el tema de, digamos, de incentivar la lectura, o sea, en épocas en donde no está tan incentivada la lectura, pero bueno, la biblioteca es un espacio en donde si uno tiene ganas y si uno tiene predisposición, es un espacio muy interesante para el crecimiento de la intelectualidad. Claro, y es un lugar que uno manda, supongamos, a un hijo seguro, que es un lugar seguro. Obviamente. Y es gratuito, es popular, es abierto para todo el público, o sea, todo el que quiere ir a la Biblia puede ir a leer un libro, puede ir a trabajar en una computadora, puede ir a hacer un trabajo. Y uno que se ha encontrado con generaciones anteriores, que han visitado nuevamente la biblioteca después de varios años, dice, yo vení a estudiar a la Biblia porque no había la posibilidad de comprar manuales, a lo mejor, tal vez, o de comprar el libro que le pedían. Aún hoy los libros son muy caros. Sí, sí. Entonces, y la biblioteca es muy, una que es gratuito y para todo el mundo, y si te querés llevar un libro a la casa y sos socio, es muy barato. Seguramente, claro. Es muy económico. Deberíamos ser todos socios de la biblioteca. Sí. Fundamentalmente, lo digo por la calidad del trabajo que siempre ha ejercido la biblioteca. Yo, desde que tengo uso de razón, no sé si es por mi abuelo, por mi padre, que siempre nos han incentivado a tener un gran cariño por la institución, porque es una institución que lo hace a pulmón, y como vos lo decís, gratuitamente, y bueno, hace a la apertura, ¿no? Hace a la apertura. Vamos a hablar un poco de este grupo que se va a presentar nuevamente en la biblioteca para festejar los 100 años, que es una suerte. Tengo el programa acá, qué lindo, que dice, entre la palabra y la música está el vínculo del sonido, que persiste como sombra aún en la palabra escrita. Genial. Genial. Luis, ¿cuánto hace que cantás? Yo creo que nací cantando. Mamá sabe contar en aquellas reuniones familiares que tenemos que cuando yo nací, el papá de ella, el abuelo Raúl. Sí, lo conozco. Lo conocí. Había hecho una juntada, era músico él, era un guitarrista eximio. Ah, no, no. Y había invitado a las grandes figuras que eran amigos de él. Yo no me acuerdo los apellidos, creo que un tal Arguelle, había otro, Abel Fleury. Todos se juntaron en la casa de él mientras yo nacía. Don Barrio Nuevo. Don Barrio Nuevo. Muy buen guitarrista y muy exigente. O sea, cuando él se ponía con la guitarra, que me acuerdo de la época en que nos juntábamos con los primos en la casa de él, cuando tocaba la guitarra, ni una mosca andaba dando vueltas, había que escuchar. Había que escuchar. Había que escuchar, sí o sí, guste o no, había que escuchar. Si después cuando él terminaba nos queríamos ir a la pileta porque estábamos muy cerca o nos queríamos ir a otro lado, no había ningún problema, siempre muy predispuesto a Don Raúl Barrio Nuevo. Pero cuando tocaba la guitarra, había que hacer silencio. Y de ahí viene tu gusto por la música, podríamos decir. Sí, yo creo que, bueno, un poco mezcla de todo. Mamá también es música. Mamá tiene hoy 91 y por ahí yo llego a casa y está tocando música. Toca el piano. Toca, claro, toca. Y papá también, yo lo descubrí de muy grande, que un día estaba sentado en el piano con una partitura y llevaba el tiempo mejor que mamá. O sea que un poco el tema de la música viene de casa, viene de casa. Y bueno, a mí me gustó siempre, bueno, me gustó este género de los grupos vocales. ¿Y estudiaste música? Yo estudié cuando era chico, en aquella época de la escuela primaria. En la casa era, después de la escuela, una hora de piano, o una hora de corte y confección, o una hora de inglés, y todo el otro tiempo en el club. Sí, en el club, o sea que te quedabas media cuadra. Sí, había que jugar a la paleta, o había que jugar al tenis, o había que estar en la pileta, o había que hacer alguna actividad. En aquella época recordemos que no había televisión, ni teléfonos celulares. Y pocos teléfonos fijos. Sí, había teléfono automático fijo, Wink es histórico con eso. Había teléfono automático en Wink Arranacó en aquella época. Me acuerdo del teléfono de casa, 580. 637-639. Y en la casa del abuelo, 3-3-2. O sea que, bueno, así éramos. Así que estudié, sí, estudié con Chichí, 6 años, 7 años, pero nunca... Chichí volaño que vivía a la vuelta. Al lado de la casa del abuelo. Sí. Pero bueno, con los años aparecieron los grupos vocales, y ahí yo me empecé a entusiasmar. Después formamos un grupo en aquella época, yo hubiera tenido 14, 15 años, que se llamaba Wink 5. Y cantábamos así, parecido a los Wink Agua. ¿Y quiénes integraban en el grupo? No me acuerdo. En ese grupo estaba, el original era Jorjito Liniz y cantaba de bajo. Rablito Fernández, Ricardo Mauro, Cacho Buenaveri y yo. Yo tenía 14 años, no sé si tenía 14. Después, bueno, Jorjito se fue y entró Uber. Y ahí establecimos con Uber todo el camino recorrido con él. Eso fue en la época de los festivales de Nelson. Nosotros cantamos dos veces en los festivales de Nelson. Muy lindo. Qué lugar, porque los festivales de Nelson eran muy importantes. Las dos veces que cantamos nosotros, cantamos en Santa Paula. Claro, porque seguramente llovía. Llovía, exactamente. Así que, bueno, mirá, desde aquella época cantando en grupos vocales, ¿no? Bueno, después cuando me fui a Córdoba, sí, entré, me acuerdo, conocí a mi gran amigo y creo que es el que más me ha dado relacionado con esto, Hugo de la Vega, que formamos el coro de la facultad. La facultad no tenía coro, la Facultad de Ciencia Económica. Así que con él, Barcito, en la facultad, a cantar a dos o tres voces, la gente que éramos, y a tratar de ser los llamadores para formar el coro. Después el coro tuvo 40 integrantes. O sea que, y después volvimos a Winca, armamos otro grupo. O sea, en la época de Cito, de Cito Montuán, se armó dos coros, uno para chicos, otro para grandes, que de ahí viene el nacimiento del Tiempo de Irnos, que fue casi 5 o 6 años después de eso. O sea, Tiempo de Irnos, coro. Sí, eso, sí, sí, me acuerdo. Tiempo de Irnos, coro, que le fue muy bien, a pesar de nuestras limitaciones. Porque incluso viajaron. Viajamos, viajamos. A Encuentro de Corales. Viajamos a Córdoba, viajamos a Jesús María, viajamos a La Pampa, viajamos mucho. Y nos fue muy lindo, o sea, a pesar de las limitaciones, porque yo siempre digo lo mismo, yo no soy director de música, no, no. Soy más intuitivo, más caradura, digamos. O sea, he escuchado mucho y, bueno, todo lo que he escuchado trato de ponerle lo mío, pero, digamos, docentemente, no, 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 no voy por ahí. O sea, me faltan argumentos técnicos que no tengo. Pero bueno, el caradurismo y al haber escuchado mucho, a uno lo va llevando por el camino que uno quiere. Claro, aparte, hacer música es sanador, es un deleite. Sí, sí. Yo digo porque para escuchar es un deleite, escuchar la música, escuchar cantar, es muy gratificante. Muy gratificante, sí, sí, claro, por ahí, bueno, tiene sus bemoles como todas las cosas. Es decir, cuando uno trabaja para poner en escena determinada cuestión, bueno, obviamente que aparece en la riqueza. Claro, ahí tiene que haber un rigor, digamos. No, el rigor tiene que existir, que es lo que yo insisto con los chicos en esta época, en donde nos toma a dos de los integrantes ya un poquito avanzaditos de edad. No es fácil recuperar las cuerdas vocales después de un estatus quo de 4 o 5 años, como nos pasa a nosotros. Y bueno, los órganos van deteriorándose junto con los años. Claro. Entonces, que bueno, y uno se da cuenta y yo me acuerdo que escuché a los huanca hua, que a mí me han gustado siempre, es más, hemos hecho amistad con Pedro Farías Gómez, que es el que estuvo en Huinka, con su hijo. Y lo notaba Pedro con eso que yo siempre pensé, hay edad para todo. Empezar a aparecer ese vibrato que si él lo hubiese escuchado, capaz que no cantaba más. Claro, mira. Y bueno, y nos pasa a todos, o sea, a todos, más en estos pueblos como Huinka, que lamentablemente no tenemos profesores de música o profesores de canto. Por ahí hay que ser un poco más riguroso. Es decir, yo que tengo una hija que lo hace, me doy cuenta hasta cuando habla. Claro, que tiene una voz más educada. Claro. Bueno, y ella siempre dice que la base es el canto lírico. La base para cualquier tipo de género de música. Y son, yo he escuchado los otros días a una cantante, que ahora canta todos temas populares, pero empezó, ella quería hacer comedia musical. Y bueno, tuvo que estudiar canto lírico y estudiaba muchas horas a la semana y pagaba mucho dinero a una profesora. Seguro, seguro. Y no es solamente el ir a la clase, porque los profesores tienen mucho rigor en cuanto a la forma en que se vive. O sea, hay que comer bien, no hay que tomar frío, hay que taparse la garganta, hay que respirar como corresponde. O sea, hay un montón de cosas. Que no se ven, pero que son esenciales. Y que esas personas que son docentes en eso, te dicen, y si vos tenés esos errores y no los podés corregir, te miran y dicen, no pierdas el tiempo. O haces lo que te digo, o no pierdas ni tiempo ni plata. Claro. Vos venís para que yo te enseñe tal cosa. Bueno, vos de acá tenés que estar preparada para hacer las puestas en escena, o para rendir, o para lo que sea, y no tenés necesidad de hacer un pre antes. De acá tenés que irte a donde haga la muestra. Claro. O sea, es rigor. Sí, todo es rigor. Digamos que el canto también es rigor. Sí, sin ninguna duda. Mirá, escuché a unos chicos de los andariegos en algunos... ¿Chicos? Sí. Ya no existen más los andariegos, que para mí fue el mejor grupo vocal que hubo en la Argentina. Veinticuatro horas, un pasaje de cinco compases. No salía, era difícil. Veinticuatro horas, hasta que salió. Se cansaron, todo. Y después era automático. O sea que, rigor, garrote, como decía aquel político que se presentaba a las elecciones. Garrote, garrote, garrote. Pasa por ahí. ¿Y ustedes en tiempos de oírnos se reúnen todos los días, dos veces? Nosotros nos estamos reuniendo, siempre fue así un régimen así, de dos ensayos por semana. Dos ensayos por semana. Sí, quizá debiéramos tener uno más o dos más, si fuera posible. Pero bueno... Hasta ahí se puede. Hasta ahí se puede. Fundamentalmente, nosotros, hasta el año 2011, teníamos un régimen que era un poquito más libre. A partir de ahora, que nos pusimos las pilas justamente para poder hacer este trabajo, José nos había observado, José, la José mía, mi hija. Que es integrante del coro de la universidad. Sí, del seminario del Teatro Libertador San Martín de Córdoba. José, chicos, decía, no se pueden ensayar a las 10 de la noche. El cuerpo a esa hora está cansado. O sea, busquen un horario en donde el cuerpo esté en condiciones de hacerlo. Porque nosotros le ponemos una actividad al descanso. Es decir, la persona cuando llega a las 8 o 9 de la noche, empieza a decaer, digamos, en su capacidad. Sí. Y ustedes le mandan el incentivo de querer cantar. Y le ponen tanta ficha que después son las 5 o 6 de la mañana y no te dormís. Sí. Entonces, ensayen, obviamente, como ustedes lo tengan determinado, pero no, es ahora. Y pareciera ser que la hora después de la cena, no, es malo. Claro. O sea, cansa, vuelvo a insistir. O sea, ponerse en una actividad cualquiera, ponerse en la hora del descanso, uno se siente incentivado y le pone, y le pone. Y después son las 4, 5, 6 de la mañana, estamos con un ojo así. No te podés dormir. Claro. Bueno, y requiere descanso, ¿eh? Requiere descanso. Y la voz, inclusive, requiere absoluto descanso. Yo tengo el programa, que vuelvo a decir que es hermoso, y que tuvieron una idea genial, que es que cada persona que vaya a vernos, a verlos y a festejar con nosotros los 100 años, pueda seguir las letras y si quiere cantar, puede cantar. Sí, claro. Hemos preparado dos, tres cositas para que la audiencia se anime. Si está dispuesta a cantar, con muchísimo gusto. Y hablamos de José, pero también tenés a Manuel, que canta. Otra cosa, canta Manuel, pero canta muy bien. Sí, Manu, un monstruo. Pero también canta tango. Y canta muy bien tango. Es más, en esta oportunidad yo le tiré el hueso. ¿Y cómo te fue? Me fue Manu. Uh, pero no. Porque yo quería que nos acompañara con un pedacito, al menos. Que se integrara con un pedacito. En alguna oportunidad, Manu, se integró el grupo. Se integró como... Me acuerdo que tocaba... Claro, tocaba el cuadro. ¿Cómo se llama? Yo digo el cajón peruano. El cajón peruano, sí. Sí, sí. Me acuerdo haberlo visto con el cajón peruano. Sí, sí. No, y bueno, Manuel conoce, digamos, del repertorio, porque lo conversamos mucho con él. Y en alguna oportunidad estuvimos sentados haciendo alguna cosita que pintaba linda. Sí. Pero bueno, no tenía orden. Bueno, puede ser. Falta unos días todavía. El cuchi, con su papá. El papá del cuchi era contador. El papá del cuchi le guisamón. Sí. Terminaba su jornada y tenían un altillo en la casa. Y escuchaban música, comían queso y tomaban vino. Y tomaban vino. Es parte de esto, ¿no? Y bueno, y el cuchi ha escrito cosas. Geniales. Musicalmente espectacular. Y me gusta el programa porque está, primero el autor, está muy bueno, y después la letra de la canción, ¿no? Hay temas de Rafael Alberti, Carlos Guastavino, de Fito Paez. Sí, hemos ordenado de a dos. Un vestido y un amor. Hemos ordenado de a dos por autor y compositor, digamos. De Cobian y Cadícamo, Los Mareados y Nieblas del Río Chulo. Difícil, Nieblas del Río Chulo. Es lindo, sí. De Manuel Castilla, Miguel Pérez y Gustavino Leguizamón, que es el cuchi Leguizamón. Sí. Si llega... Llega a ser tucumana. Sí. Muy linda. Es hermoso. Sí, la otra, la cantora de Yala, también es muy bonita. También. Una señora que venía de la montaña a cantar en los carnavales. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Sí, de Chupanqui. De Chupanqui, para el cachilo dormido. Qué lindo. El arriero. Sí, claro. De Raúl Carnota. También, de Raúlito Carnota se nos fue temprano. Habíamos establecido un contacto. Cuando me pille la muerte, la hay de esperar. Seguro. Cajoneando fuerte el bombo, la hay go bailar. Y después de Rubén Rada. Sí, bueno, ahí queremos, ahí hemos hecho una mezcolanza de candombes para que la gente se prenda cantando y se prenda con la rítmica del candombe, que es muy bonito. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Así que, bueno, ahí esperamos que, nosotros vamos a hacer el incentivo para que la gente se prenda. Qué lindo que es. Sí, inclusive con la de Atahualpa, la del cachilo también, hay una partecita del estribillo que la podemos cantar todos, que a mí personalmente me gustaría, porque Wink ha tenido coros, así que quiere decir que hay gente que puede cantar. Y ha tenido coros en la iglesia, coros municipales, es una historia de coros y también de teatros. Y después, bueno, tango con sur de Homero Manzi y de Troila, San Juan y Boedo Antiguo y todo el... ¿Cómo escribían? Sí, claro. ¿Cómo escribían? Sí, claro. Homero Manzi, ¿cómo escribían? Las letras son espectaculares. Sí, sí, sin duda. Y bueno, y la foto de ustedes hace 10 años. Están un poquito más jóvenes. Sí. Pero bueno. Y bueno, y si queda un bis, yo también tenía pensado para que nos acompañara José, José la hija mía. Y no lo voy a decir por un medio de comunicación, pero la pareja, que nos acompañara, porque ahí tenemos... Es siempre bueno aclarar en estas cosas que los autores y los compositores son unos mandrakes absolutos, son todos muy buenos. Pero los arregladores, que siempre están en el fondo de la fila. Claro. Los arregladores, claro, hacen un trabajo excepcional. Porque hay que arreglarlo para el grupo. Exactamente. Bueno, en realidad, estas cosas que nosotros cantamos son partituras de coro que nosotros las adaptamos a nuestro grupo. Sí. No todos los grupos son iguales. En este caso particular, en nuestro grupo, a lo mejor Anita se enoja, pero no tenemos soprano. Es mezzo, Anita. Y Flory también es mezzo, que la podemos hacer cantar de contralto. Son dos mezzo, un tenor, que es el que está bien definido, que es Leandro, y un barítono, que yo no soy bajo. Claro. Entonces, tenemos que retocar esas partituras que nos conceden, mejor dicho, que yo robo. Cada vez que voy a un concierto coral, robo y saco lo que me gusta y, bueno, después trato de traerlo acá y adaptarlo a nuestras cosas, ¿no? A las características del grupo. Exactamente. Bueno, por ahí algún arreglador puede enojarse porque le modificamos alguna cosa. Bueno, cuando uno conversa con ellos, por ejemplo, yo converso con Hugo mucho y me dice, loco, si vos lo sentís de esa manera, está todo bien. Para mí, que soy arreglador, es un honor que la gente cante mis arreglos. Claro, sí. O sea, porque de último vos podrás modificar un pasaje, pero la idea del arreglo sigue siendo mía. Entonces, me estás tirando flores. Y bueno, es bueno. Es bueno. Sí, claro. Sí, claro, es que meterle mano es en función de, vuelvo a insistir, nuestros arreglos son todos arreglos corales. De ahí, nosotros vamos adaptando a lo que tenemos nosotros. Por ahí, la bódula sembrana aparece el tenor o por ahí, qué sé yo, la contralto canta de barítono. Todo es en función de la tesitura del arreglo. O sea, intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Seguro. Obviamente. Y va a salir muy bien. Sí, no tengo duda. Van a estar el miércoles 23 de octubre. Miércoles 23 de las 20. A las 20, en la biblioteca. Sí, sí, qué lindo. Lindo, es un lindo lugar. Viste que cálido, lo vamos a preparar muy bien. Nosotros estamos muy entusiasmados con la invitación que nos ha hecho, con la convocatoria que nos ha hecho la biblioteca. Muy entusiasmados, muy contentos. Y vamos a intentar estar lo mejor que se pueda. Seguro que sí, seguro que sí. Invitamos a todos que nos acompañen y va a haber mucha gente. Ojalá, ojalá. Ojalá, Winca necesita de esa movilización. En Winca hay mucho trabajo, no solamente de tiempo de avión, hay mucho laburo, digamos, artístico, que se lo explota poco. Sí, se lo visualiza poco. A veces no tiene los lugares o los espacios para mostrarse. Pero seguramente, yo digo que por ahí se les concede el espacio para poder hacerlo. Toda esa gente que trabaja va a prepararse una horita, una horita de, digamos, de espectáculo propio. No estoy en contra de nada, estoy a favor de todo. Sí. O sea, pero en una peña terminamos cantando una o dos cosas. Y hay muchas más. Y hay muchas más. Entonces, no se puede ver un trabajo en una o dos cosas. Hay que desarrollarlo un poquito más. Bueno, ese es el espacio que falta. No importa si no hay mucha gente. Tampoco importa eso. O sea, pero tener esa posibilidad de expandir todo. O sea, de ser un poquito más amplio. Demostrar otras cosas. De darle tiempo al trabajo. Sí. Y al rigor y al... Exactamente. ¿Sos lector, Luisito? Soy lector. Mi esposa dice que con malas costumbres, pero soy lector. Bueno, cada uno lee como puede. Sí. Y lee lo que quiere. Yo digo que yo me voy a dormir siempre con un libro, pero por ahí pienso cuántas hojas leo. ¿Y qué libro estás leyendo? Ahora estoy leyendo... Ay, a ver, a ver, a ver. Estoy leyendo la película. Es la de la película que está candidata al Oscar. Ah, ¿La Odisea de los Necios? Sí. Pero he leído mucho, ¿eh? Que se llama La noche de la usina. La noche de la usina. De Sacheri. Sí, he leído El puñal. Después leí el otro de este chico González, ¿no? ¿Cómo se llama? Que escribió El puñal. Que hizo otro. Ah, sí, sí. Yo por ahí los títulos no me acuerdo. He leído otro. Estoy leyendo otro que lo abandoné porque no me daban los clavos. Él escribió uno muy lindo que se llamaba Mamá. Mamá, sí, claro. Eso también lo leí. Sí, es muy lindo. Esos libros están en la biblioteca todos. Y Graciela me regaló uno. Y bueno, siempre lo digo a ella. No me dan los clavos. Me quedo dormido enseguida. Claro, ¿no? Muchos cuentos. ¿Te gustan los cuentos? Sí, claro. Borges, me encantan. Los cuentos de Borges me encantan. Bueno, Sacheri, que es el también... También es cuentista. Claro, tiene lindas cosas. Fontana Rosa. También. Sí, tengo... Me han leído bastante. Bueno, yo te voy a contar uno que estoy leyendo, que ya terminé de leer. Los Crímenes de Alicia. Es de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962. Se doctoró en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires. Y posteriormente residió dos años en Oxford. En 1982 obtuvo el Premio Nacional de las Artes por el libro de cuentos, Infierno Grande. Bueno, él tiene muchos libros muy conocidos acerca de Roderick. Lo leían los chicos en el secundario. Porque es de la vida de un adolescente. Pero, ¿por qué elegí este libro para comentártelo? Porque yo creo que la música y la matemática se llevan de la mano. Sí, sí. Son exactas. Tienen que ser exactas, ¿no? Sí. Y este es Guillermo Martínez. Este escritor es un matemático, ¿no? Y en este libro, él tiene dos personajes fundamentales. Uno es Martín, un estudiante argentino becado en Oxford. O sea, un poco él, que es el protagonista principal. Junto con Sheldon, que es otro investigador matemático y lógico que trabaja en la Universidad de Oxford. Y Guillermo, yo digo Guillermo Martínez, pero es Martín su nombre, está muy interesado en unos libros, en unos diarios que se han descubierto y que se van a publicar de Lesway Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Recién ahora de toda esta historia, ¿no? Y hacen desaparecer algunos diarios. Y después llegan los sobrinos nietos que les parece que de los que quedaron también hay unas cosas que no van y arrancan hojas. Y hay una investigadora que está dentro del grupo que descubre una frase, que queda solamente una frase, que es como que se van juntando todas estas ideas porque este señor, Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, le encantaba sacar fotos a los chicos cuando eran chicos y a las chicas desnudos. Lo miramos hoy y decimos, Dios, está peligroso. Lo miramos en esa época y era bastante común sacar fotos a los chicos desnudos. Fíjate vos, como un mismo hecho, son mirados de distinta manera hoy y hace algunos años. Entonces, las sobrinas y los sobrinos nietos no les gustó mucho. Es decir, ya se dieron cuenta que esto no sabían cuánto era de permitido y cuánto era de no permitido este gusto por fotografiar niños desnudos. Pero en esa época era muy común que a las niñas ya a los 11 o los 12 años se los comprometiera. Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Sí, 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 claro. Ya se formarán alianzas matrimoniales. Entonces, bueno, era como... Pero parece que les voy caro... Es decir, la línea está muy fina. No se sabe si era costumbre solo de la época o además él sentía placer por sacar fotos a niños desnudos. Que no es visto de la misma manera hoy. No, no, claro. Que en principios del siglo XX. No está visto de la misma manera. Bueno, en esta búsqueda de estas hojas extraviadas y de esta frase, al comenzar a buscarla, él y su amigo, empiezan a suceder una serie de crímenes. Y bueno, no te cuento más del libro. Obvio. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Sí, claro. Es muy interesante porque como es un excelente matemático, doctor en matemáticas, hay muchos acertijos lógicos y hay muchas teoremas de los cuales él menciona. Es un libro muy interesante. Con la continuación de Crímenes Imperceptibles, que sucede en el mismo lugar en Oxford, se pueden leer los dos libros apartes, pero este es alrededor de Alicia en el País de las Maravillas. Tiene muchas connotaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Es muy interesante, Guillermo Martínez. Vamos a leer. Bueno, Los Crímenes de Alicia. Vamos a terminar. Es un libro sugerido que está en la Biblio. Y después tengo un poema que lo voy a dejar para leer completo la semana que viene, que lo escribe Patricia Silva. Mira vos. Sí, Patricia pertenece al grupo, al taller de adultos que ya hace muchos años trabajan y se reúnen en la Biblio para escribir. Están trabajando con María Inés Muñoz. Muy bien. Y habla de la lluvia. Dice, llueve. Justo hoy, ¿no? El cielo rezonga, se quiebra y bosteza, se queja por tener que romper la distancia con los hombres. Aún así, vuelca suavemente pero generoso su cántaro sobre el mundo. Llueve. Camina la gente apresurada buscando un refugio temporal. Llegan exclamaciones ensordecidas por el murmullo de las gotas frías. Las hojas oscuras arquean sus cuerpos lustrosos, resistiendo el peso del agua, pero son vencidas. Al final, los árboles lloran. Llueve. Respira la tierra y agradece la frescura derramada sobre sí. Llueve. Y desde algún rincón miro la escena. Una noche más en la ciudad. Muy lindo. Escribe muy bien, Patricia. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber compartido el programa. Gracias a ustedes que me han invitado. Y bueno, vamos a festejar estos 100 años de la Biblia juntos y de la mejor manera que es cantar. Sí, seguro. Yo espero que cantemos. Sí. Nosotros sí vamos a cantar. Que canten cuando nosotros les digamos, che, ahora vamos a cantar. Ahora vamos a cantar, seguro que sí, seguro que sí. Sí, seguro, seguro. Me animo a decir que ya me animo a jugarme que van a cantar. Que van a cantar. Bueno, nos vamos, Matías. ¿Qué tal? Así es, Nora. Nos vamos. Antes de los anuncios, agradecerle a Luis por la presencia del programa y bueno, decirle que nos vemos el miércoles 23. ¿Cómo no? Nos vemos el miércoles 23. Vamos a estar ahí en la biblioteca. Y que la biblioteca a partir de la semana próxima va a abrir a la mañana. ¿Vuelve a abrir a la mañana? Sí, vuelve a abrir a la mañana. Entonces va a ser por este día viernes solamente por la tarde y la semana que viene de vuelta por la mañana. Vuelve a abrir. ¿Y este programa lo podemos escuchar? Los días viernes, como siempre, después de las 13, pasadita a las 13 y los martes lo repetimos 19.30. Bueno, muchas gracias, Matías. A ustedes. Nos vemos. Buena semana para todos y muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, con él, con él, con él las palabras que pienso y declaro, madre y amigo, hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Empezemos al corazón, me dio el corazón, me Judy. Gracias a mi amor, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que habio tanto, me dio el corazón, tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida. Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Wincar Nancó, desde 1936, todos los días, todos los momentos. Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, que te invita a conocer todo lo que tiene para vos, comercios, préstamos, capacitación, turismo, te invitamos a que juntos construyamos el futuro que queremos. Recién llegaste a trabajar, pégate una ducha, saltate a tomar unos mates y ponen a radio. FM Paz, vívila.